¡Wey! ¿Ya viste que vamos a entrar en cuarentena? ¿Qué? ¿Entonces no vamos a tener clases? ¡Wey! No, no, de hecho ya dijeron que vamos a tener clases en línea ¡Ah! ¿Y eso cómo va a funcionar? La mayoría de los profesores no saben ni prender un proyector Muy bien jóvenes, termino la clase de hoy Les estoy subiendo en este momento sus tareas al portal Van a tener que hacer estas tareas para dentro de dos días Y equivalen al 90% de su evaluación final, ¿vale? Gracias, adiós ¿Qué? Esto no puede estar bien Dígame, joven Panfuncio Hola, profe, aquí dice que tengo 999 tareas pendientes Una de ellas es escalar el Everest No sé si me estoy equivocando o... No, no, no está equivocado, esa es la tarea que deben de hacer ¡Pero es imposible! Ah, perdón, joven, estoy en un túnel Se está perdida la señal Ayuda, hola De verdad espero que al menos con esto las clases ya no sean puras diapositivas Ya sé, está súper aburrido y ni aprendo nada Muy bien chicos, ahora sí va a empezar la clase ¡No! ¡Qué bueno que estamos en cuarentena! Y no tengo que dar clases Me voy a dormir un rato más ¡Las clases en línea! ¿Dónde estará el profe? ¿Estará todo bien? ¡Buenos días jóvenes! Profe, ¿se acaba de despertar? No, no, para nada, ¿por qué lo dice? Ah, tiene un almohadazo y... Tiene la camisa al revés ¡Ah! Es que me estoy divorciando Hola, se me fue la internet ¿Qué crees? ¿Qué? Acabo de tener una súper idea ¿Quieres escucharla? A ver, ¿qué? La pertenencia a la escuela cada vez cae más y más, ¿no? Eh, supongo Y estar en cuarentena lejos de la escuela no ayuda mucho Ajá Así que voy a hacer que mis alumnos usen uniforme en las clases virtuales Esa es la idea más terrible que he escuchado en mi... Que ya empezó mi clase Muy bien, chavos A partir de mañana tienen que usar uniforme para estar en mi clase en línea Mis, ¿no cree que eso suena un poco... No sé ¿Tonto? Sí Yo apenas se me quito la pijama No, no me importa El que no lo haga estará reprobado Oiga, pero no puede hacer eso Claro que puedo Es más, le voy a decir al director No, por favor A ese sujeto me pegaron en la igre con una bola ¡Qué tonto! Se parece a Dolce ¡Es un maestro! Sí Director Skinner, tengo la mejor idea del mundo Ok, dígame la idea ¿Qué tal si los alumnos usan uniforme en las clases virtuales? Esa es la mejor idea que he escuchado en toda mi vida Perfecto, entonces todos entendieron este inciso, ¿verdad? Eh, sí, sí, profe Sí, gracias Señor Gutiérrez, ¿por qué tiene un fondo de strike? Ah, es que está chido, ¿no? Ay, de verdad es que estas son solo ganas de molestar Profe, ¿por qué lo expulso? Porque no voy a aceptar a payasitos en mi clase Payasitos ¿Qué dijo señor Flores? No, 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 profe Profe, tranquilo Otra que quiere ser expulsada, está bien No, 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 profe, tranquilo Expulsar Expulsar Sí Al fin tengo silencio Entonces van a poder encontrar todas sus tareas en el portal ¿Me puedes explicar esto, Gustavo Federico? Eh, espérenme un momento chicos, por favor Ahorita regreso ¿Puedo explicarlo, María Magdalena? ¿Cómo pudiste? Después de todo lo que he hecho Pues no, no, no sé ¿Qué quieres que te diga? Eh, profe, se le olvidó salir de la... Shh, esto se está poniendo interesante Sí, no más Bueno, muchachos Después de un rato ya le pude entender a esto del internet Qué complicado es la ver... Ay, perdón No sé por qué me sacó Ahí ya me... Ay, está cochinada No sé qué le pasa A ver, bueno Como les decía la clase ¿De qué te ríes? Ay, es que el profe no se ha dado cuenta de que lo está sacando de la llamada Miren, miren A ver, ahora sí Debería de funcionar Como les decía la clase Oh, que la chinita ¿Qué es lo que le está pasando a esta porquería? Ah, mira nomás Qué chistosito Gutiérrez ¿Sí? Está reprobado ¿Qué? ¿Pero por qué? Por esto ¿Ah? Ay, perdón Me equivoqué Ahora sí Por esto ¡Odio las clases en línea! A continuación Me transformo en TikToker por un día Y después mis últimos videos Yo soy el Gunsoc del futuro Y estás viendo Gunsoc ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!